Dos décadas han transcurrido Dos décadas han transcurrido Para lo que ha sido sencillamente insuperable Grupos y sonidos son testigos del lugar privilegiado que ocupa El renegado 312 312 Su música lo distingue Ha sido de una generación completamente vanguardista Con una trayectoria que inició en Puebla, Puebla Y ahora ha llegado a los Estados Unidos Creando temas que se han convertido en éxitos Del sonido renegado 312 En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Bienvenido, bienvenido Daniel Hernández te da la bienvenida Y agradece que seas parte de esta experiencia única y diferente Hagamos un recorrido por la música regional mexicana Los clásicos de la salsa Bienvenido, bienvenido De los sonidos, ciudad de Puebla Bienvenido Energía con nuestro rock nacional Toda la banda rock and rollera Dos décadas nos ponen en la cima de los sonidos en Puebla y México Este es el internacional sonido Renegado 312 Búscanos en Facebook Renegado 312 Bienvenido, bienvenido Renegado 312 Bienvenido, bienvenido Quiero mandar un saludo a toda la gente que ya nos hace el favor De estarnos acompañando como cada miércoles Ocho de la noche Vamos a mandar un saludo a toda la gente de Puebla A la gente de Tlaxcala A la gente de México, Distrito Federal A la gente del Estado de México Gente de Toluca Gente de San Luis Potosí Donde tenemos grandes amigos Donde toca sonido Renegado 312 Bueno, ya puedes visitar nuestra página de Facebook Renegado 312 Y así iniciamos esta noche Que suenan las guitarras Siempre El papá de los pollitos ¡Eso de la cumbia! ¡Jujumba! 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 ¡Vamos y dice! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Con quién! ¡Jujumba! El papá de los pollitos ¡Jujumba! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Un saludo para mi papi Salas Toda la gente de Apisaco Tlaxcala Organización Diablomanía 312 Toluca 312 Toluca Siempre con saludo ¡Jujumba! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Jujumba! 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 El papá de los pollitos Master Boss Production Gupio 80 Poniente Saludos a Oriental Puebla ¡Baila, goza! Muy tres oriental Siempre con Renegado 312 ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Que suenen las guitarras Enrenegado 312 ¡Baila, goza! Saludos para el C17 17 El Güero Chino Mario Gordo Giovanni Pochas Pico Perro Piojoso Pes Siempre El Renegado Que bonita guitarra Échale un poquito de tambores Toda la gente que está en Facebook Renegado 312 desde Facebook Siempre Sabrosa Que rica Sabrosa Quiero mandar un saludo para la gente de Baja California Allá nos vemos en Los Cabos 30 de Abril Los Cabos Baja California Con el Renegado 312 Día de mañana viajamos A los Estados Unidos Allá nos vemos en Oakland, California El Renegado 312 Saludos ya se reporta mi compadre Arturito Toda la gente de Sonido Renegado Toda la gente del restaurante Sombrero El Renegado 312 Archis 17 güero Oye la cumbia de las guitarras locas Así iniciamos con el ritmo sabroso Hoy la participación de mi compadre Alex Sonido Juventud Ya presente Con quien El papá de los pollitos Sonido El Renegado 312 Con ese calor una chela bien fría Una linda chica Y una rica y sabrosa cumbia Gupi del 80 poniente Sonido Fuego colombiano Poquito Santiago Chimalpa Allá tezcoco Que bonita suena la guitarra El Renegado 312 Que bonita cumbia Y se la toca Renegado Baila goza Baila goza Baila goza Daniel Sonido Renegado 312 Baila goza Baila goza El Renegado No quiero chelas ni mucho menos Mota Quiero un saludo para toda mi bandota Todos los carnalitos Plus Oscar Hernano mata viejita Mata viejita Richard Plus Mota Escovica su amor Gaby Siempre con sonido El Renegado 312 Toda la gente de Las Vegas Somos son Sonido Vagabundo Y Sonido Juventud Y a presentes que nos acompañan Nadatamien Hernández Todo canto en Barrio del Carmen Después de ese número vamos a escuchar La música que nos presenta Sonido Juventud Hoy en esta noche Puebla.larracona.com Que bonito se ve el logo De Sonido Renegado Gracias Ahí El Renegado Toda la banda rock and rollera Raconera Y cumbiambera sonidera Siempre con la racona de Puebla Ya estamos de feria Vengas a la feria de Puebla Y regresamos A San José Todos los primos mantienen Ya presentes Con sonido A San José Agua y Salud Se va Vámonos a más música Vámonos a la cabina de mi compadre Sonido Juventud Nosotros Regresaremos después de un temita Uno y uno Igual a dos Agüí Dos sonidos de Puebla El Renegado Y sonido Juventud El Renegado Sí, 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 sí Hola a dos Bueno, pues antes que nada Quiero agradecer a mi compadre Danielito Muchas gracias Por la oportunidad de estar Hoy aquí compartiendo cartel con ellos Vamos a empezar a trabajar Señores y señores Uno de los ricos temitas Que daremos hoy Para todos Queremos ustedes Vamos a empezar Con algo de la música De Puebla Sí, señor Algo que Estuvimos escuchando Lo que es En fuerte fashion Claro que sí, señores y señores Así es que Vamos a empezar a trabajar Hoy de una bellísima manera Y antes que nada Quiero saludar A mi compadre Sonido Son colombiano De esta manera Continuamos hoy En este super lugar Ah, caray, ok, ok Tenemos Hoy Uno de los temitas Que dice Siempre contigo Renegado Quique Esta noche El estrés Lalito Cruz Pancho Nada más y nada menos Hoy Para todos Y carnos de ustedes En este programa Especial Bueno pues Ya tenemos listos El último temita Señores y señores Vamos a ir Un temita Mi compadre Dani Y un temita Sonido La juventud Vamos a Empezar a trabajar Señores y señores El tema que se llama Y se titula La radio La radio Está tonando Dedicado para mi compadre Danielito Así es como la queremos presentar Mi compadre Dani 312 Se llama La radio Está tocando Sí señor Aquí en Puebla Punto de la Arracona Ahí Esta noche Todos los primos Montieles Ya presento Estoy con sonido La radio Está tono Tu canción Escúchalo Yo estoy solo Siempre contigo La juventud Y renegado Esta noche Quique El famoso Stig Yo lloradito Tronz Pancho Y Tocha La Bandocha Sí señor Ahí Todos los morritos Güepa Esta noche Desde San Liguito Linares Toluca Esta noche Crazy Recordando De tu amor Esta noche El Peque De ayer Chispis Tu cara La pequeña Noemí Dime De quién Esta noche El San Ló Grupo Los Querendones Sí señor ¿Quién Está la Sol Venga Los alumnos Esta noche Para la chica ¿Quién puede Negar Yo Y a coca Este Esta noche Serene Hoy con la juventud Muchas gracias Quiero saber Tantas Todos los parra Anda loco Sí señor Que me parecen hermosa Allá en Toluquita La Bella Quiero saber Más Todos los morritos Güepa Desde San Liguito Linares Esta noche La juventud 312 Venga mi Tamo 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 Ay güey Como dice mi compadre Danielito Tres Dos Uno Una flor Una rosa Esta noche Los primos Montieles La banda Más famosa El Kike Kroos Lalito Esta noche El rey Y yo estoy solo Esta noche Chueco Siempre con sonido La juventud Muchas gracias Por la ventana Vamos de regreso Esta noche Para esta organización Y mi amor Diablo manía 312 Y eso Te pachas Toluquita Bella Sí señor Mientras la lluvia Para antojitos De Toluca Decaer Hay jambos De Toluca Rostro ajenos Esta noche La juventud Tome tu amor Y Calejí Callejira Royer Niño 54 Sí señor Seye perrón Cuál Dani Dime ¿En quién Estarás Pensando Se llama La radio Está tocando Sonido La juventud Dani 312 ¿Quién puede Llegarte amor? Venga Venga mi sabor Esta noche Javier Quiero saber Para todos los Tánicos 312 Mi compadre Chavita Sí señor Quiero saber Esta noche El famoso Carocho Que nos cuidas El cielito Dime Donde quiera Que te encuentres Carnal ¿Quién estará Soñando? Ahí ¿Con quién Estarás Soñando? ¿Quién puede El número ¿Quién puede Sarte amor? El número ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Mi compadre Quiero saber 312 Cosas Que me Paz Porque ser sonidero Sonidero de corazón Es una grande medición Quiero saber Hoy te presentamos A la mejor organización Boritos Huepa Niñas conquistadoras Cristalides González Publicidad Soñadora Sí señor Y el número Se va Los Quintoles Mmm Que rico Bueno, bueno, bueno Damas y caballeros Damas y pasangueros Esperemos que les esté gustando Bueno, pues el trabajo Que estamos haciendo Nada más y nada menos Para toda la gente Que bueno, pues nos está Acompañando En ese gran programa musical Para tus ahijados Toluca Juventud Callejera Y Roger Niño 54 Porque ser sonidero De corazón Es una gran bendición Hoy te presento La mejor organización Todos los morritos Huepa Niñas conquistadoras Y cristalictos González Allá en Toluca Donde hemos tenido La fortuna De conocerlos Y de estar trabajando Para ellos Vámonos a bailar Ese número Señoras, señores A esta noche El renegado Toda la gente Que le gusta La rica y sabrosa Cumbia 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 Sabana Todo el mundo No queremos ver A nadie en casita De malas No queremos ver A nadie acalorado Póngase a bailar Con una rica y sabrosa Cumbia 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 Somos más que un pueblo Y una nación Todos los morritos Huepa Siempre de corazón Contigo Daniel El renegado 312 Carima colombiana Alexis Dilan Cocas Gaby Amor De su vida Con juventud Y sonido Renegado El renegado 312 Todas las bandas unidas Angelitos forever Todos carnalitos Plus Primos 53 Chamacos del barrio 13 Una banda de Moyo Chingo Richard Enano Oscar David Botas Cobijas Alex Jona Púas Pato Diego Y el famoso Andy Siempre No traje una banda Porque no la pude hacer Traje a mi banda Pa' que la des a conocer Croce Sigla Lito Quique Pancho Chueco Dué Sonri Contigo De corazón Siempre El renegado Así Todos los primos Montiel San Lorenzo A Xocomanitla Siempre contigo El papá de los pollitos ¿Cómo dice? Vámonos con la música De Colombia Colombia Su música Y eso Oye Toda la banda China Green Quinta Sexta Avenida De las Américas Manhattan Allá Nueva York Miguel Tejeda Johnny Andresito Caballo Wherever Perrucho Ulises La famosa Nova Presente Una canción Perrona Siempre con el papá De los pollitos Y juventud Callejera Roger Niño El renegado 312 Llegó la famosa Chica Yeyé Cocas Gaby Gaby Seleña Alexis Dylan Con renegado 312 Desde Puebla Rebebe Renegado 312 Virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida los morritos Huepa Niñas conquistadoras De todas sus locas aventuras Crazy Crazy Suede Peque Chespis Boruja La pequeña Noemí Siempre Desde Puebla Rebebe Renegado 312 Y el famoso sonido Calirumba Con la gente de San Lorenzo Asocomanitla Contigo Renegado Compañero De trabajo Siempre El renegado 312 Baila Goza Baila Goza Baila Goza El renegado Cuando vayas al avión Pide agua de limón Para que siempre Te apoye En su organización Hoy te apoye El corazón Sensación Terris Boys Extra Aguaquita La Bella Para el calor No acabamos Para el frío Toque de marihuana Primos Montieles Lo mejor De la República Mexicana Lalito Quique Cross Dane Chueco Decker Tyson Sorby Castro Picasso Siempre contigo Daniel El renegado Toca la marima Para decir su amor a su cena Amor, amor, primos, Montieles Todas las carabitas Luqui El renegado 312 Marimba colombiana Me gusta pa' bailar Marimba colombiana Me gusta pa' gozar Marimba colombiana Me gusta pa' bailar Marimba colombiana Señoras, señores Día de mañana viajamos A la Unión Americana Los eventos de este fin de semana Día 16 Aquí en San Pablo del Monte Tlaxcala Charlie Montana Renegado 312 Esto es aquí en México Continuamos señores y señores Hoy El renegado 312 Sí, 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 sí Ok Bueno, señores y señores Vamos a continuar adelante Hoy en este programa Es muy especial Ya que mi compadre Danielito está trabajando La buena música Vamos a continuar hoy Con uno de los temas Más conocidos que famosos Señores y señores Vamos a trabajar El número que se llama Y se titula Dedicado para todos los alcohólicos F26 Cumbia ¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Vámonos, estamos, Toxi, señor Cumbia Esta noche en el lado Y hasta dónde Es el Oscar 54 Organización Juventud Cayera De tu ruquita la bella Apoyando el sonido Renegado 312 Sonido a la juventud Muchas gracias Venga mi sabor Todos los malditos Primos Montieles Esta noche contigo Complace con la rola de Triste despedida De tu compadre Richard Plus Esta noche Ricardo Y el pequeño Ulises Chulos del alto Sí, señor Ajá No presumo por tener Una organización Y de ser De un barrio muy famoso Esta noche Humildes solidarios de corazón Manitos Morritos Morritos Hueva R-H-K Esta noche El famoso Crazy Zurek Esta noche Borbuja Prima Tuca Pequeña Chuites Y el pequeño Chista H-K ¿Cómo dicen? Sufilo Esta noche Construido a la juventud Y hasta donde nos vamos Dani Y hasta donde nos vamos Javi Hasta USA Y con el Goku Esta noche De esta manera Continuamos Esta noche saludamos A todos MF26 Todos los misteriosos Amos Cerveza en tu cabeza Marihuana en tus pulmones Organización Timalocos Apoyando a lo mejor De la República Mexicana Sonido La Juventud La Juventud Esta noche para el Congres Palmeiri Gallo el ex Y Dani Hoy con Juventud Muchas gracias Venga de regreso Complace con la rola De los borrachitos Y señor Ella está Complaciendo A la banda de Toluca De parte de mi compadre De mi Ni la luna Ni el sol Todos los primos Montieres de corazón Te apoyamos Te apoyamos Si señor Estique Klonsky Gelalito Esta noche El de La Juventud Esta noche Danis Fenix Goten Greasy Ángel Castor Checo Estique Y su amor es su ser Todos los primos Montieres Esta noche De coraza Contigo Dani Verde la marihuana Amarillo El resistor Primo Montieres La mejor organización Es el alito De regreso Mi compadre Quique Dale Esta noche El chugo Chueco Tyson Deja el Picasso San Lorenzo A su mierda Si señor Presente Apoyándola Sonido Renegado Sonido La Juventud Esteban El tema Con Issa Los dejamos Con más música Mi compadre Daniel Daniel 312 Aquí Está Está Bueno señores Ya estamos De regreso A todos Amor Con la participación De la buena música Del buen estilo Desde Puebla Nada más y nada menos En esa Gran nochecita De mi compadre Sonido Juventud La participación De sonido Renegado 312 Ciudad de Puebla Vamos a dedicar un tema Un número Para todas esas personas Que bueno Pues De alguna u otra manera Han estado Disfrutando Con esta Rica y sabrosa Cumbia Para todos los que están Lastimados del corazón Todos aquellos corazones Que han sufrido Y que han dolido Que les ha dolido El corazón Este número Inicia Con el sabor De sonido El renegado El renegado Voy a guardar En mis lágrimas Bueno pues Señores Vamos a bailar Este tema Este número Que te quiere dedicar El señor Daniel Hernández Para ti Que te dejó Tu novia Para ti Que te dejó Tu novio Para ti Que te dejó Esa persona Tan especial Este número Voy a guardar En mis lágrimas Bien el sabor Señores Iniciamos hoy Baila Cosa Baila Cosa Con quien Papá De los pollitos Señoras Señores Dedícanle Esa canción A aquel amor Amores Que sufren Voy a guardar En mis lágrimas Vámonos Con el sabor De Puebla Acordeones Todos los bebés Se primos Montieles Siempre haciendo La diferencia Toluca y Pachuca Somos indestructibles Internacionales Organización Juventud Callejera Niños 54 Vamos en la Colonia Roger Niños 54 Con quien El Renegado Oye que bonitos Acordeones Iniciamos Todos los Aijados Organización Juventud Callejera El famoso Oscar 54 De Toluca Venimos La Racona Llegamos Sensación Terris Boys De corazón Te apoyamos La Lomita Del Sabor Toruquita La Bella Todos los Primos Montieles Prohibidos Lomas De San Miguel Arturo Y Nancy Stix Su amor Azucena Amor Amor Primos Montieles Carnalitos Luki El Renegado 312 Papá De los Pollitos Todos los Malditos 500 Gran Familia Primos Montiel San Lorenzo Azoc Manitla Ay Atrascala De Cristo 1, 2 y 3 Malditos 500 Para que pueda Recordar Que alguien Me puede Lastimar Para mis dos Amores La pequeña Noemí Si el tiempo Pasará Mi hija Sayuri Gracie Amor Amor Y el momento Llegará Que tenga otra Oportunidad Todos los Motieles Lo mejor De la República Mexicana También hay Con Lalito Quique Stig Para Cross Danes Chueco Deke Tyson Y el tiempo Pasará No somos Buenos Pero somos Ni mucho Menos Criminales Todos los Carnalitos Plus Únicos Y originales Hermanos Oscar Richard David Bobicas Y el Botas También hay Cosas Buenas Llora Corazón Como dicen los Amores Baila Cosa Papá De los Pollitos Y el Sabor De la Acordión Todos los Corazones Que Sufren Con Amor Toda De la Colonia Casablanca Santa Margarita Hugo Ángel Oscar Dulce Ricardo Canito La Hermosa Pilar Presentes Siempre Colombia Colombia Desde Puebla Renegado 312 Zona Tepito Hay Voy a guardar mis lágrimas En una caja de cristal Siempre con el papá de los pollitos de los primos Montieles A Norecho, a Chocomanita Toda la gente de Altojitos, Manzano y en Tijuana Y así el tiempo pasará Anunciando su llegada a la gran familia mexicana Y así el tiempo pasará También hay cosas buenas Y así el tiempo pasará Y el momento llegará Que tenga otra oportunidad También hay cosas buenas Y así el tiempo pasará Y el momento llegará Ahora sí, unos dos temitas muy ricos, sabrosos Felicidades, Dani Continuamos hoy en este programa especial Sonido de la Juventud La Juventud de los Sonidos en México Así es que, señores y señores Vamos a trabajar a continuación Uno de los temas que quiero dedicar en especial a mi compadre Dani Se lo vamos a dedicar a él en especial Uno de los temitas que sabemos que se lo indica a su gente Que le llega al corazón Desde hoy en adelante vamos a trabajarlo Con mi compadre Daniel 312 Que lo escuche a toda la gente enamorada Sí, señor Somos auténticos Este numerito, señores y señores Vamos a dedicarlo en especial para Nada más y nada menos El señor Maguito Sonido Vagabundo Mi jefecito, claro que sí Que se encuentra allá en casita Así es que Vamos a trabajarlo, señores y señores Todos los misteriosos Somos hoy Se llama No llores más Así es como la presenta Sonido de la Juventud Buenas noches Como dice Se llama No llores más Se le digamos a mi compadre Dani Ahí Virgencita de Guadalupe Leina de los mexicanos Bendice a todos Las organizaciones Que hoy se Vienen reportando Mojada Y en especial Al sonido que hoy Mi saludito va a mandar Muchas gracias Porque él se fue Soy de la Juventud Y no volvió Porque Mi saludito va a mandar Y no volvió Morritos Huepa Grande Niñas Conquistadoras Cris Estaban Chichispa Burbuja Me pedía Llorar El pequeño Tuca Que acabe Ellas Ese pachocito Por ese amor Primos Montiel Ellas Toda la Por ese amor Baby Manía Ellas Organización Juventud Esta noche Oré mucho Mujer Que dolor Dario Puedo escucharte Otra vez Esta noche Y atentir Lo dijo el latino Te coné Lo comprimiento No importa Hoy Ponte Primo Montiel Hoy te apoyamos Si señor Te voy a olvidar Aquí 312 Mi compadre Dani Sonido La Juventud Ahí Haciendo los saludos Haciendo rimas Siempre con el más chingón En las cabinas Esta noche Mi compadre Dani Si señor Sonido La Juventud Rolje Niños 54 Juventazo Perro Sonido La Juventud Hasta Toluquita La Bella Si señor Me he visto llorar Mujer Mi cara estaba Mojada Mi rato Mi rato Los carnalitos Plus Lo mejor de este planeta Y no volví Esta noche Richard Plus Porque se fue Y no volví El mata viejitas Oscar David Gran de Vigas Votas Alex Jonah Y a Dios Le pedía Llor Esta noche El pato El famoso Andy Que acabe Ya se Y la Gaby Por ese amor Se fue Por ese amor Ella se fue No llores mucho Más Saludos en especial A la pequeña Malery Soy a Perla Yoca Sonido caballero Esos ojitos Bonitos En Facebook Perdonar La hermosa La hermosa Antia Olvida Nada más y nada menos Mi compadre Saúl Allí en Fuerte Saludos para Toda la gente de Valle de San Fernando California Siempre con el renegado 312 Llegó todo Maldita de Ipaniel Primos Montieles Chavitos Gasper Mópez de la Farmacia Perdonar Esta noche Niñas Me voy a olvidar Infernales Chicos Malditos Cuervos Panchitos Locos Chicos Rolly Mix Niñas Manjateras Esta noche Y Somos Azucena Canalitas Duque Primos Montiel Esta noche Con su vida Juventud Los dejamos Con mi compadre Chitani Bueno pues señores Vamos a presentar un tema Un tema Que Ustedes conocen Ustedes han bailado Pero ahora señoras En una versión Con el grupo La fama De Rosete Vamos a bailar Señores El papá De los pollitos Y eso la música En Puebla Del Baila Goza Baila Goza Baila Goza ¿Con quién? El papá De los pollitos Todo el mundo Agarrando pareja 3, 2, 1 Gózalo ¿Con quién? Con el papá De los pollitos De los pollitos De los pollitos Es muy extraño Todos los chicos Gayser Todos los malditos Cuervos Todos los panchitos Locos Chicos Rolly Mix Niñas Manjateras Te has quedado Toda la juventud Indestructible El fantasma Del amor Juventud Callejera Toluca La bella El renegado Baila Goza Baila Goza ¿Con quién? El papá De los pollitos Las tres hermosas Princesas Joaquina Fantasmera Goli Justiciera Angélica Colona Queens Nueva York Presente Toda la diaglomanía 3-12 Toluca Primo Montiel Un poquito de tambores Y ahora que venga el sabor Del renegado de Puebla 3-2-1 El papá De los pollitos Un saludo para Richard Plus Amor Vivi Enanos Amor Noce Oscar Su amor Paci David El amor Luis Salomani Codica Su amor Dami ¿O quién? Piro Amor Plus Que R-7 Todos y malocos Raconeros De corazón Baila Goza Con el renegado Toluca Extraboca El renegado 3-12 Esta noche me hace temblar Escucho oídos Muy extraños Y mi nombre creo escuchar Saludo para Gaby Salido de Taracha Escuchando a Juventud Y al Renegado 312 Lo dijo Nalito, lo confirmó, sí Todos los primos motiles apoyamos 312 a morir Es Ixo, Mora, Azucena Todas las canalitas Duki Que venga el sabor, Renegado Y un poquito de tambores No traje un rosario, en muchos casos una Biblia Al salir de mi barrio le dije a la Virgencita Que cuide y proteja para que siga se llenando de música Estos humildes sonideros morritos huepa RHK, niñas cristaloras ¿O quién? Rexy, siempre La Camila de San Luis Desde Puebla Renegado 312 Esta noche siento un gran frío Oye Esta noche me hace temblar Escucho ruidos muy extraños Y mi nombre creo escuchar Hoy sonido de la juventud El sonido que nos va a estar acompañando en los eventos de Renegado Próximo sábado con Charlie Montana Allá en la escala 23 de abril Nos vemos sonido de la juventud y sonido Renegado En Shosla El fantasma de la luna ¿Cómo dices? Cumbia Sabrosa Cumbia Es rica Cumbia El papá de los pollitos El papá de los pollitos Mientras sigues por todas partes Toda la sirenomanía De que es lo que Perros quince, primos, motieles Bajos en la colonia Toda la banda chena en el grill Mancata, Nueva York Yo no quiero así recortarte Porque muy nervioso la fa Y el famoso ciclo Squique Eker Lalito Danes Agoniza el número Se va El Renegado 312 China Grill Mancata Daniel Hernández El Renegado 312 El Renegado 312 Ok, ok, ok Bueno pues Vamos a continuar adelante Señores y señores Con más música Y más música que tenemos Hoy para todos Y ganarnos de ustedes Y vamos a empezar Con uno de los numeritos Gracias a mi compadre Oscar Allá en Insimex Muchas gracias Nada más y nada menos A mi compadre Víctor Nuestro líder especial A todos Y ganarnos de ellos A Don Mario Nada más y nada menos Por compartirnos sus temitas Y desde este temitas Se lo queremos dedicar A todo el personal De Insimex Nada más y nada menos El número que se llama No te vayas No te vayas de mis brazos Grupo Esta noche Quiero que se escuche Nada más y nada menos Queremos trabajarlo Con mi compadre Danielito Muchas gracias Por darnos la oportunidad De estar trabajando hoy Esta noche Oye quien la toca Los aquellos Y más romántico que nunca Nicandro España Los aquellos Disfrútala Sonido renegado 3, 2, 0 Gracias cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias mi vida Antes de toda la organización Dame un beso Y sin mirar Y te vas ¿Qué haré? No puedo detenerte Mi compadre Danielito Ya no Pórico Tomás Esta noche ¿Qué haré? Mi compadre El burro Estás partiendo el alma Solo vete ya Solo vete ya Y donde quiera que te encuentres Amor Sabor Siempre Esta noche Y su amor Azucena Primo Montiel Carnalitos Gracias cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Por los buenos tiempos Esta noche Martínez Junior Mi compadre Que pasé contigo Sabor Gracias mi vida Pero antes Todos los primos montieles El famoso Beso y vete Este cross Sin mirar A ti Y que regladito Danes Esta noche El chueco ¿Qué haré? Esta noche Mi compadre Castor El abuso El mojito Y en casita Si te vas Sol Aré Estás partiendo el alma Ángel Vete ya Malditos Primo Solo vete ya Y dice Que te vaya bien Yo te lo juro Si fuera pelotero Nunca te olvidaré Adiós Si fuera pelotero Te regalaría Si tú me alejas Por ti moriré Pero como no lo soy Te regalo cinco letras Te amo Rami Retener De parte de crisis Si tú Moritos vuelvan Me amas RH Y te vas Que hasta tu loquita La vela Estás partiendo el Puro amor Solo vete ya Solo vete ya El número se va Solo vete ya Bueno 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 No más señores Señores Tema y número Hoy En esa gran participación A través de Puebla Punto Larracona Bueno Damas y caballeros Último tema Y con ese número Queremos agradecer A tanta y tanta gente Que nos ha mandado Grandes saludos Grandes muestras De afecto A todos ustedes Próxima semana De regreso Sonido Juventud Dos semanitas Va a estar cubriendo A Renegado 312 Ya que nosotros Estaremos visitando La Unión Americana A ver si mandan unas canciones Del sonido Que me encantan Bueno Ahí está Ya está Saludo para toda la staff Renegado Takechi Chucho Goku Para Christian Tractor El famoso Chava 312 Su pequeño salvador Su amor Resca Siempre Baila Goza en Puebla Si señor Y con ese número Les decimos gracias Hasta la próxima Nadamiel Hernández Este es el Renegado De los Sonidos en México 3, 2, 1 El Renegado 312 Si fuera paletero Te regalaría 5 paletas Como no lo sois Te regalo 5 letras Te amo Noemí Grace Y Morritos Cueva Toluquita Amor, amor Lo dice La lucha La lucha Lucha La lucha Duró Muy poco Dime mujer Cambiaste Hoy te vas Lejos de mi lado Carnalitas Luqui, primos Montieles Uno, dos y tres Montieles, canalitas Luqui Por nada Hay amor Todos los ríos de San Antonio, Tlatenco Zona de los volcanes, siempre con quien supiera El final 312 Tu Virgen Nueva que estás en las alturas Cuida, sonido, juventud y renegado Su equipo de sonido También ilumina su camino para que llegue siempre a su destino Todos los aijados, cartitos plus Oscar, Leonardo, Richard Coca, Chirocano Chicharo, Jonas, Ángel, Juan Gabi, Abril, Dabi Lluvia Papá de los pollitos Como dice Borraré la ilusión Un, dos y tres Primos Montieles, canalitas Luqui Otra vez Y en la eternidad Que nota Que nota, que nota Borraré la ilusión Que venga el sabor Búscanos en Facebook Renegado 312 en Facebook Ahí tenemos los videos Las fotografías y la música Renegado 312 en Facebook Mándanos un WhatsApp Mándanos un WhatsApp Y en la eternidad 2226 Que nota 14, 15, 70 Todas las contrataciones de Renegado Ciudad de Puebla El Renegado 312 Todos los dos cómaga estrellas del futuro Coquetas de la Quinta Baby Manía Primos Montieles Cuanto Te quiero Sube la música Aprende la iluminación Ya presente la mejor organización Morritos Huepa Niñas Conquistadoras Beke Sure Crazy Chespis Borbuja Tuca Primo Pachoncito Está en mi mente Señoras, señores Ya nos vamos Gracias Hasta la próxima Y será El Renegado Calma Todos los miércoles 8 de la noche Puebla.larradona.com Y estaremos en los reconocimientos 18 de mayo Todos invitados A los mejores sonidos grupos Todos invitados 18 de mayo Apoya tu favorito El Renegado Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.